Ya se va a acabar, ya estamos llegando a la cima Ya llegó a la cima ¿Qué habrá en la cima? No lo sé Gatito salchicha secuestrado ¡Oh la madre! No sé si podamos ganar, creo que a los metálicos El equipo Ratma se los carga rápido Pero las waifus no sé No sé si las waifus exista una que sea buena Contra los metálicos, no, no sé Ahora sí se las debo, posiblemente perdamos Empiecen a atacar, empiecen a comerle vida Vamos a cargar unos 2, 3 de AP Creo que con eso, porque no nos va a dar oportunidad No veo que haya chiquititos que regalen AP Así que tenemos que cargar unos 2 o 3 Ahí está, ahí viene el mini, unos mini mini Los mini mini son AP grados Ahí está, la zombicita Ahí está, la zombicita Acarreando al squad, como siempre Es que la zombicita da un buen empuje Que manda todas las cosas Ahí está, mira, mira Ay, la zombicita Pechocho, ¡oh, zombi no! Otro ciclón, doble ciclón Ah, por si uno no fuera poco Mandamos uno de un zombiciclón A la madre Las waifus se le están poniendo difícil Ahí está, el ciclón, zombi, no lo puedo Ahí se han empujado No sé quién La de agua La de agua Waifu de agua Toma ciclones Se creen la mera riata acá Pero no Toparon con pared Toparon con pared Ahora sí se van a ir a la chingada Toparon con las pechugas más suavecitas del oeste Así que no van a pasar de aquí No van a pasar de aquí Aquí tenemos las mejores pechugonas Aunque Miku, Miku No tiene ni madres Pero, ey Tenemos fe Ahí está Ahí está la Miku Ya está ganado Pensé que me iban ¡Otro ciclón! Por si uno no fuera poco Mandamos un segundo No, no, gracias Paso Paso Ah, no, creo que era el que estaba muerto Pero tuvo resurrección Y ya, pues Bueno Aún así no fue suficiente El equipo waifu cargándose los últimos 10 niveles A ver ¿Qué queda?